¿Qué significa el agua para los seres humanos? Los científicos afirman que la particularidad de esta sustancia les permite asegurar que si en sus investigaciones se encuentran rastros de este líquido en otros planetas, es casi seguro que habrá vida, pues en el agua está la clave molecular biológica de la posibilidad de la vida y con ello múltiples formas de inteligencia. Este vital recurso ya escasea en todo el mundo y los abusivos, digo abusados de los mercados de valores, han decidido cotizarla. Con ello, el agua ha dejado de ser un derecho y se ha monetizado como si fuera cualquier otro producto. ¿En Guanajuato estamos muy alejados de esa realidad? Desafortunadamente, no. Salamanca es la tercer ciudad en el país más contaminada, pese a tener poco más de 300.000 habitantes, muy por debajo del casi millón de residentes en Toluca, que es la segunda, y bastantes menos que Monterrey, la urbe más contaminada del país, pero donde viven casi 4 millones de personas. En Salamanca no existe un plan verdadero de sustentabilidad y sostenibilidad. El único que existió fue el llamado Plan Salamanca, creado en 2012 y que hasta la fecha no ha tenido ningún producto. El río Lerma, que otrora fue un arco de abundancia, es hoy en día un río de la muerte, repleta de podredumbre y metales pesados, aunque muchas personas viven cerca de él. Si a esto agregamos la dudosa administración de Semapaz desde hace ya varios años, la situación es más que alarmante. Urge que el gobierno, estatal y municipal, tomen cartas en este asunto. Se inflan diciendo que son la cuarta transformación desde el municipal y que son la grandeza de México desde el estatal, pero no son capaces ni de cuidar el elemento más básico para el sustento de la vida, el agua. ¿Y tú vas a permitir que hagan lo mismo en tu ciudad? Soy Marcos Vaquero Rull, sígueme en mis redes sociales como Marcos Vaquero Rull y en Twitter como Marcos Vaquero 05. Muchas gracias.